El gesto de tu cara te velará Y la furia que se anima en tu interior Tu malestar inunda tus sentidos Estar con él fue tu única ilusión A veces en la vida se pasa mal Deseas y sentimientos sin controlar Tu lugar no intentaré olvidar El tiempo calma el dolor Ese dolor Niña, dulce niña Niña, abre los ojos sin temor Piensa, solo piensa Piensa que eres mujer para dar tu amor Piensa en ti Pares mucho, piensa en ti Piensa en ti Pares mucho, piensa en ti 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 Pares mucho, piensa en ti Piensa en ti Piensa en ti